Estamos en el River Camp con Matías Moya, uno de los juveniles de River que tuvo su debut en primera división el pasado domingo. Matías, ¿cómo estás? ¿Más tranquilo ahora después de, imagino, un momento de nervios y de ansiedad? Sí, la verdad, muy tranquilo. Igual en el partido estaba tranquilo antes de entrar porque era el sueño que siempre me esperé y todo el año traté de prepararme para ver si me tocaba jugar y bueno, creo que estaba muy tranquilo y pude hacer un buen partido. ¿Cómo fue el momento en el que, de parte del cuerpo técnico Marcelo Gallardo, te dijeron que ibas a ser titular, que ibas a arrancar de entrada? El viernes pasado me llamaron que vaya a entrenar y bueno, dijeron que iban a dar la lista de concentrado y me dijeron que está atento porque por ahí tenía chance de jugar y bueno, voy al otro día y me llama Gallardo a una charla y me preguntó si estaba preparado para jugar, que no me quería meter presión y yo le dije que sí, que me venía preparando bien y bueno, me dijo que íbamos a ser un táctico y que iba a arrancar de entrada. ¿Y qué tal también esa primera concentración con la primera división? Bueno, igual había muchos chicos que seguramente conocés de reserva. ¿Cómo lo viviste? La verdad es una experiencia única. La verdad es que trataba de mirar a los referentes, cómo se manejan, cómo se mueven ahí en la concentración y la verdad que es una linda experiencia por tener la primera concentración con el primer equipo. Bueno, y contanos también un poco de vos. Sabemos que sos de Neuquén. Bueno, ¿cuándo llegaste a River? ¿Y cómo fueron tus años acá en River? ¿En qué categoría viniste? Bueno, yo soy de Centenario, Neuquén. Vine en el 2010 en infantiles. Tenía a Luigi de técnico, en liga jugaba. Después, bueno, arranqué el 2010 en liga y estuve pasando año por año. Siempre jugué en liga hasta que en quinta, ahí me empezaron... José Vidal me empezó a poner en AFA, ahí empecé a agarrar ritmo. Y empecé en las infantiles y ahí fui pasando año por año. Un buen ejemplo para decir a los chicos que quizás juegan en liga para que no se desanimen, que las cosas tarde o temprano, si uno trabaja, no llegan. Sí, la verdad que sí. Yo siempre callado, entrenando, dando lo mejor de mí. Sabía que no jugaba porque por ahí era muy chiquito, no me dan la posibilidad. Y la verdad que yo le doy un consejo a los chicos que juegan en liga que nunca bajen los brazos. Porque después el fútbol, tipo, cuando vas creciendo se empareja todo y si te dan la chance la tenés que aprovechar. ¿Te animás a definirte como jugador? Me gusta ir para adelante, me gusta hacer jugar al equipo, me gusta hacer goles también, tengo llegada al gol. Después tengo que mejorar un poquito la marca, porque yo no soy defensor, obvio. Y soy un jugador muy ofensivo. ¿A qué jugadores mirás en tu puesto? ¿De quiénes te gustaría aprender? Yo siempre miré Coutinho, el de Liverpool, me gusta Neymar también, trato de mirarlos de afuera más. Y de acá de River me gustaba Lanzini y a Neymar también lo miraba. Bueno, muchísimas gracias, te deseamos todos los éxitos entonces de acá a lo que viene. Y redes sociales para que te sigan los hinchas de River, ¿tenés? Sí, Instagram Mati con dos i, guión bajo Moya y el Twitter Matías Moya con dos a a la primera y dos i a la que sí. Perfecto, así ya te siguen y saben que sos vos el verdadero, digamos. Muchas gracias. De nada.